Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible si tú estás decidido Sueña que no existen fronteras y amor sin barrera No mires atrás, no mires atrás Vive con la emoción de volver a sentir A vivir más Siembra en tu camino un nuevo destino Y el sol brillará Donde las almas se unan en luz La bondad y el amor renacerán Y el día que encontremos ese sueño cambiarás Y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad No me sueña, sueña, sueña Que no existen Sin barrera Sin barrera No me merece Sin barrera , gigante wl goal